Y ahora vamos al tema del momento, la polémica sobre las fuerzas irregulares que se están entrenando militarmente en tácticas de combate, mientras gritan consignas políticas de lealtad para la pareja presidencial. Nos comunicamos hasta San José, Costa Rica, con la socióloga Elvira Cuadra, investigadora en temas de seguridad. Elvira, el vocero del ejército ha negado que este video de una tropa irregular que se está entrenando militarmente y también gritando consignas políticas de lealtad a la pareja presidencial dice no son militares del ejército, son policías. Sin embargo, la jefatura de la policía guarda silencio, ni lo niega, ni lo confirma. ¿Cómo se interpreta este silencio de la policía? Este es uno de varios videos que han circulado mostrando personas, no sabemos si son civiles o si son policías o si son militares en realidad, entrenándose y realizando realmente entrenamiento de tipo militar. Lo que habría que comenzar diciendo es que esto hace parte de la política de represión que el gobierno de los Ortega Murillo ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense y que le asigna un papel específico que cumplir en esa política de represión, tanto a las instituciones públicas que están vinculadas, en este caso, en primer lugar la policía, igual que otras instituciones, pero también el ejército que es parte de ese sistema de mecanismos de seguridad y de coerción que utiliza, así como a los llamados órganos paralelos, que son, por ejemplo, los grupos de choque, los grupos paramilitares, propiamente dicho, y los de vigilancia y control, que son, por ejemplo, los CPC. Entonces, en el contexto electoral en el que estamos, en el contexto del 2021, hemos visto cómo hay una reorganización de todos estos grupos y de las mismas instituciones en función de asegurar, digamos, el escenario electoral para los Ortega Murillo. Pero vamos al caso específico de este video. Primero, ¿por qué reacción el ejército de inmediato dice no somos nosotros, son policía? La policía, por el otro lado, guarda silencio. Ahora, si fueran policía, ¿por qué se están entrenando los policías para tácticas de combate y además con adoctrinamiento político? Sí, en efecto. El ejército ha negado públicamente su participación en las acciones de represión, pero como dije, es claro de que tienen un papel asignado, ya sea facilitando información o de otro tipo que, pues, será necesario investigar en el momento en el que haya condiciones para poder profundizar en esas investigaciones. Llama la atención que señala directamente a la policía como la responsable de ese grupo que está ahí entrenándose. Entonces, como dicen popularmente, el que cae a otorga, entonces el silencio de la policía es una especie de aceptación de que efectivamente ellos tienen responsabilidad en lo que sucede allí o lo que sucedió allí con ese grupo. Y efectivamente también hay un giro, en el caso de la policía, desde el mismo 2018, un giro hacia lo que se llama la militarización de la policía, porque ellos mismos han divulgado varios videos de grupos de policías o los llamados policías voluntarios recibiendo entrenamiento de tipo militar, un entrenamiento que no corresponde con las funciones que le corresponde realizar a la policía a la policía, particularmente en este contexto electoral. Eso no cabe. Evidentemente, los videos tienen la intención de producir temor, de atemorizar a la ciudadanía y de demostrar, digamos, cómo se están preparando ellos para este periodo. La otra pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad institucional de facilitar una base militar, un polígono de tiro para que se entrenen militarmente, ya sea policías o paramilitares? Porque también hay información, se publica hoy en Confidencial, donde fuentes del propio Frente Sandinista dicen sí, estamos entrenando civiles, estamos entrenando activistas del FCLN para tácticas de combate y dicen que van a un polígono de tiro en esa zona de Occidente. Lo que no está claro es que si el dueño de ese polígono, esa base, es el ejército, el ejército dice que no, o si es la policía, que supuestamente también cuenta con una base y un polígono de tiro en esa misma zona. Estamos hablando de los departamentos de Lapa Centro, Nararote, en esa zona de Occidente. Bueno, realmente es bastante difícil decir exactamente a quién pertenece el lugar. El punto es que hay una responsabilidad de instituciones públicas, tanto de la policía como del ejército, en eso que está sucediendo y en las consecuencias que se deriven del uso de instalaciones públicas, porque independientemente de que sean de la policía o del ejército, son instalaciones públicas que pertenecen al Estado de Nicaragua y por las cuales deben de responder las personas responsables de esas instituciones, ¿verdad? Y también, no solo por el uso del espacio físico, sino también por lo que está ocurriendo allí. Si son civiles los que se están entrenando allí, entonces hay una flagrante violación a las leyes que están establecidas en el país y a la constitución política que dice, así como reiteradamente lo menciona el ejército, que no pueden haber más cuerpos armados dentro de la nación que los que están debidamente consignados en la constitución. Esto es el ejército y en el otro caso la policía. Si hay civiles entrenándose allí en una propiedad que es de una de las dos instituciones, el ejército o la policía, entonces hay una responsabilidad de esas instituciones en eso que está sucediendo y en lo que devenga después por la actuación de estas personas. Bueno, no es el primer video y tampoco es la primera fotografía. Podemos ver en este momento también a un grupo de personas que no tienen uniformes ni del ejército ni la policía que se están entrenando militarmente. Y hay mucha información sobre este tipo de actividades que se han llevado a cabo no solamente en Occidente, sino también en otros departamentos del país. La pregunta es, de acuerdo al mandato de ley que tiene el ejército, ¿necesita acaso que Daniel Ortega le dé una orden o puede el ejército, de acuerdo a su propia institucionalidad o debe desarmar a estos grupos armados paramilitares? Bueno, mira, ahí siempre ha habido una interpretación antojadiza de la ley, ¿verdad? El mandato del jefe supremo no puede ser un mandato absolutamente rígido y no se puede sobreponer a la misión fundamental de la institución que es preservar y proteger la soberanía y la seguridad de la sociedad nicaragüense, de la nación. Pues la nación no es el espacio físico, no es el territorio, ni es de la frontera para afuera, ¿verdad? La nación es la sociedad, el grupo que habita dentro de ese espacio físico. Entonces ahí hay una interpretación antojadiza de la ley, en primer lugar. Y en segundo lugar, es claro que esos son grupos que están amenazando la seguridad y la tranquilidad de toda la nación en Nicaragua, por todo el temor que generan, pero también por las acciones o las actividades de violencia en las que se están involucrando. Allí hay una responsabilidad de investigar, porque además están usando métodos militares, armas de uso militar, es decir, armas de guerra, y están recibiendo entrenamiento y están además siendo, como se ha mencionado, adoctrinados en función de construir la imagen de un enemigo en cualquier otro ciudadano que no piense igual que ellos. Entonces hay una responsabilidad también institucional de investigar y también de controlar a estos grupos para que no realicen mayores actos de violencia. Cuando uno escucha a esta fuerza irregular gritando consignas políticas mientras se entrenan, bueno, básicamente lo que hacen es una declaración de fe, de lealtad a la pareja presidencial, a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, dicen leales siempre, traidores nunca, que están supuestamente para defender a la revolución. Estamos hablando de una tropa fundamentalmente alineada a los intereses de la familia presidencial. ¿Hay acaso una especie de paralelismo con esa historia nefasta que ya vivió Nicaragua de la Guardia Nacional convertida en un ejército pretoriano de la familia Somoza? ¿La policía estaría ahora cumpliendo, digamos, ese rol con la familia Ortega Murillo, los paramilitares? Bueno, sí, efectivamente, solo que el contexto es diferente, los métodos son también un poco diferentes y los actores que la integran. Por ejemplo, en el caso de la dictadura de Somoza era un cuerpo armado que estaba completamente fidelizado y subordinado a la dinastía Somoza y que era adoctrinado en función de eso. No habían, digamos, grupos de civiles paralelos actuando tan abiertamente en conjunto con la Guardia de Somoza. En este caso, lo que tenemos es una red, un sistema de instituciones y de grupos que están organizados desde el 2007 y que han venido cambiando su forma en función de reprimir, de controlar y de vigilar a toda la ciudadanía, particularmente a aquellas personas, aquellos ciudadanos que tienen algún tipo de intención de protestar o que tienen algún tipo de descontento con respecto al gobierno. Entonces es un poco más complejo, es un mecanismo más elaborado de represión. No es un ejército formal como la Guardia Nacional, pero es una fuerza combativa integrada por la policía y esos grupos irregulares paramilitares. ¿O no fueron acaso ellos los que encabezaron la represión primero y después la operación limpieza a lo largo de todo el territorio nacional entre junio, julio y agosto de 2018? Efectivamente. Es que por eso el nombre que se les da de paramilitares no es antojadizo, sino que tiene que ver precisamente con las características y el propósito con el que han sido organizados, pero además también por la forma en que realizan las actividades que realizan, las actividades de violencia que realizan. Entonces, efectivamente, allí hay estructura, organización, jerarquía y recursos de por medio, incluso recursos estatales, ¿verdad? Entonces no es un grupo de ciudadanos espontáneos o de personas que decidieron actuar por su libre y espontánea voluntad. Es una estructura organizada con una estructura de autoridad y de mando y en función de un objetivo específico. ¿Cómo se desmontan estas estructuras políticos-militares en la víspera de un proceso electoral? Es cierto, hoy en Nicaragua no se respeta el derecho ni a la libertad de reunión, ni a la libertad de movilización. Hay decenas de miles de exiliados que quieren regresar al país, que quieren incluso tener la oportunidad de votar. Y lo que están viendo es estas fuerzas paramilitares. Desde mayo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo desarmen y desmantelen a los grupos paramilitares. Lo que estamos viendo ahora es que se refuerzan. ¿Cómo se puede desmontar esta mafia política? Bueno, la primera responsabilidad la tiene Daniel Ortega, porque, como dije, él es el punto crítico de esa política de represión que se ha instalado sobre la sociedad nicaragüense. La segunda responsabilidad sigue siendo, aunque intenten evadirlo, del ejército, porque son grupos que, en primer lugar, están actuando en conjunto con la policía. Entonces, la policía está deslegitimada y no tiene capacidad de desarmarlos o desarticularlos. Entonces, le corresponde al ejército. Y le corresponde también al ejército, no tanto por lo que diga la ley, sino porque están realmente amenazando la tranquilidad y la estabilidad de la sociedad nicaragüense, pero además porque allí hay involucrada técnica y recurso militar, algo que solo puede ser controlado y respondido por una institución en el mismo plano. Este voleo institucional que el ejército dice, no tenemos que ver en esto, esos son policías, ¿hacia dónde conducen? Bueno, eso a lo que conduce es simplemente a una evasión de responsabilidades. Sin embargo, es claro que allí, ¿verdad? Ahí hay una responsabilidad que los involucra y por mucho que digan que no les corresponde, sí tienen una responsabilidad en eso. Entonces, en este momento pueden decir que no, pero más adelante, cuando tengan que rendir cuentas, porque en algún momento van a tener que rendir cuentas de todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, pues entonces allí se va a ver claramente el nivel de responsabilidad. Eso es lo que dice la socióloga Elvira Cuadra. Y a propósito de los crímenes perpetrados por policías y paramilitares que se encuentran en la impunidad, les recordamos que aún pueden bajar y leer de forma gratuita el libro digital de Confidencial, Los Crímenes de lesa humanidad de la dictadura Ortega Murillo. Esta es una recopilación de 28 artículos, reportajes e investigaciones publicadas en Confidencial sobre la matanza de abril, la operación limpieza y la demanda de justicia. Para adquirir este libro, lo único que tienen que hacer es visitar confidencial.club o el programa de membresía en confidencial.com.ni para llenar un formulario con sus datos y obtenerlo de forma gratuita. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.